¡Vamos muchachos! ¡Una bici! ¡Evil y Dolores! ¡Y ahora! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Vamos muchachos! ¡Tienes tu dueño a todos! ¡Tú tienes tu dueño! Tienes tu dueño, tienes tu dueño, tienes tu dueño, tienes tu dueño, sí Tienes tu dueño ya, no lo puedes negar, tienes tu dueño ya No lo puedes negar, tienes tu dueño ya ¡Oye, Evelyn, de su casa! Ya no te quiero, 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 ya no te quiero ya ¿Qué culpa tengo yo? ¿A que me quieras a mí? ¿Qué culpa tengo yo? ¿A que me quieras a mí? ¡Uepa, uepa! ¡Uy! ¡Qué culpa tengo yo! ¿Tienes tu dueño, por qué me buscas? ¿Por qué te metes y yo tengo mi dueño? ¿Tienes tu dueño, por qué me whatsappas? ¡Epa! Si sabes que soy prohibido, ¿por qué? Pues, ¿sí o no? ¿Sabes que eres prohibida? ¡Claro! Que yo soy solido ¡Y la mano arriba! ¡Así! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Feliz aniversario! ¡El Chato Corazón! ¡Zum! ¿Tienes tu dueño? ¿Tienes tu dueño? ¿Tienes tu dueño? ¿Sí? ¿Tienes tu dueño? ¿Ya? No lo puedes negar, tienes tu dueño ¿Ya? ¿No lo puedes negar, tienes tu dueño ¿Ya? Por fin te dejas ver Ya no te quiero 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 No, ya no te quiero ya ¿Qué culpa tengo yo? Que me quieras a mí ¿Qué culpa tengo yo? Que me quieras a mí Y que siga la alegría Y que siga la jarana Oye Anderson, David Baila Gonza Un poco cariño para la madrina Rosita, Rosita Rivera Ahí está pues, ahí está el cariño Es el cariño inmenso de toda la gente, maravillosa Muchas gracias Yo, ey, ey, la palma arriba, ey, ey, la palma arriba, ey, ey Y bien, lo cantamos a Si dices que no me quieres, si dices que no me amas Igualitos para mí, igualitos para mí ¿Para ti o no? Si dices que no me quieres, si dices que no me amas Igualitos para mí, igualitos para mí Amores hay, dilo, chato, dilo Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra Que me quiera como soy, que me ame como soy Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra Que me quieran de verdad, que me amen de mierda Que me quieran, que me amen Si dices que no me quieres Si me dices que tú no me amas Igualitos para mí Igual me dan Claro Amores tengo de sobra Aunque me digas chiquito, que sea prevorito es Epa Chiquito, pero por adentro poderosa Yo lo soy Eso 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 Chicas, una boya Si dices que no me quieres, si dices que no me amas Igualito para mí Igualito para mí A ver chica, vamos a cantar fuerte, pues fuerte Si dices que no me quieres, si dices que no me ganas Igualito para mí Igualito para mí Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra Que me quiera como soy, que me ame como soy Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra Que me quiera como soy, que me ame de verdad Oye, vení, elío Dolores Arriba la manita Arriba la palmita Feliz aniversario Que se vaya, que se vaya, que se vaya con cualquiera Ándale, dilo su verdad, dilo Que se vaya, que se vaya, que se vaya con cualquiera ¿Con quién te vas a ir? No me importa ya en su vida Porque a mí me ha engañado Solo pienso en mi trabajo De en haberla complicado Unita más, unita más No me importa ya en su vida Porque a mí me ha engañado Solo pienso en mi trabajo De en haberla complicado ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay Que se case con que tú seas Igual Igualito a mí me da Así te cases dos veces, tres veces A mí me resbala Que no va a ser Sí o no ¿Dónde están los hinchas de chato corazón? Con las manos arriba Eso Y ahora Ey, ey, la palma arriba Ey, ey, la palma arriba Arriba Ey, ey Vamos ahora Que se vaya, que se vaya Que se vaya con cualquiera Ándate con mi mejor amigo, no importa Que se vaya, que se vaya Que se vaya con cualquiera No me importa ya su vida Porque a mí me ha engañado Solo pienso en mi trabajo Tenga verla complicado Bonita más Bonita más Bonita más No me importa ya su vida Porque a mí me ha engañado Solo pienso en mi trabajo Tenga verla complicado Y ahora Y ahora Y ahora Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana ¿Dónde estaré? Tu padre, tu madre Te hará casar Pero conmigo ya no Bonita más Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana ¿Dónde estaré? Tu padre, tu madre Te hará casar Pero conmigo ya no Ya no ¡Ay, amigo, cariño! Eso Así 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 Movidito 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 Eso A ver la vueltecita Ahora La vueltecita La vueltecita La vueltecita La vueltecita La vueltecita Citecita Dale, mi amor Eso Miren arriba, miren arriba la cámara Vamos ahora ¡Ay! La culpa no tiene David La culpa no tengo yo La culpa la tienes tú Algo ahora Sí ¡Eh! La culpa no tiene David La culpa no tengo yo La culpa la tienes tú Algo a no que te he ¡Tú, tú! Tú tienes la culpa La culpa no tiene David La culpa no tengo yo La culpa la tienes tú Ay, pues que niñita, la culpa no tiene que ir La culpa no tengo yo, la culpa la tienes tú Ay, para sufrir ¡Dios! Zapatía, 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 zapatía Mira, 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 mira como bailo Para que nunca te olvide, dale comparido ¡Ah, ah! ¡Eso! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa! ¿Ya se cansaron? ¡Ajá! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero un grande para la gente, pero un grande para la mamá ¡Grandazo! Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero un grande para quien eres, pero un grande para la mamá ¡Oye! Oye, chato, para que nunca te olvides ¡Claro! Mira, compadre, ¡eh! ¡Beso! Buenas, chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde están las mentirosas? ¿Dónde están las caprichosas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los angallinos? ¡Con la mano, manos arriba! ¡Con la mano, manos arriba! ¡Con la mano, manos arriba! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Feliz aniversario! ¡Echando corazón! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Se quedó matando! ¡Ajá! ¡Agua, agua! ¡Cuidó! ¡Eso! ¡Uh! ¡Eso! ¡Con cariño! ¿Qué tal terminada? ¡Un, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Con cariño, pues! ¡Se cansaron!